Más y en el mero Jalisco ¿A quién dedico este corrido? Escuchen bien esta letra Se trata de mi cachorro pues al que quiero con todo Y aquí sigo de buen modo Mi bendición es mi hijo por el trabajo macizo Si es preciso sin pensarla por ello daría la vida Y también por mi familia Empecé lavando platos No me aprento ni me espanto Sé lo que es andar de perro y agarrear mucho dinero A mí nadie me platica Sé lo que es estar arriba Sé lo que es andar abajo y perrearle para el taco Traigo apoyo de mi madre y de mi espósita querida De este mundo mi alegría Música Hay en la playita Bien a gusto con un whisky en la mano Con una sonrisa Discreción pues ante todo lo aportamos Para mi compadre Respeto ella sabe Para lo que mande Donde quiera que ande Te agradezco de corazón sus consejos Y por toda la atención Música Música Le podré caer mal a varios Pero no jamás lo aclaro No hago caso de la gente Porque también hay corrientes Que me quieren ver abajo Pero así ahí va a estar carajo Porque la envidia no duerme Porque como dicen Dicho si duerme ya no amanece Y aquí andamos al pendiente Música En las buenas y en las malas Mis cuñados me acompañan Ni en las peores me han dejado Sabe que se ocupan Pero pa' lo que siempre es que estamos Si se trata de descanso Con ello yo me relajo De vez en cuando en el antro Por allá nos despejamos O también allá en el rancho Música Gracias por la vida Música Adiós padre que por nada me has soltado Y por mi familia Mi cachorro lo mejor que me ha mandado Le tengo estas letras R.C. la empresa Primes la gerencia Crecieron las ventas Batallando nada es fácil en la vida Y aquí andamos en acción Música A la vez Música Todas las ventas Música Todas las ventas Y aquí andamos en la vida Todas las ventas